En Constanza es para asustarse, es para asustarse. Ustedes saben que en Constanza hace poco se conoció la medida de coerción a un grupo de oficiales del DICRIN, porque en Constanza había un azote en las urbanizaciones, en los residenciales veraniegos de Constanza, un azote de robo, de robo. La gente ponía cámaras para que no les robaran, y se robaban la cámara y se robaban todo. Todos se los robaban en Constanza. Entonces, cuando son apresados varios de los ladrones, los ladrones ven que lo han dejado solo en eso, y los ladrones dicen un momentito, un momentito. Nosotros aquí nos robábamos solos. Nosotros robábamos porque la policía nos mandaba a robar. Y dieron los nombres de varios oficiales del DICRIN que tienen un año de coerción en estos momentos, con los que ellos repartían parte del robo, según ellos explicaron, y por eso le aplicaron un año de coerción a esa gente del DICRIN. Ahí está, por ejemplo, el caso de un capitán, Teodoro Vallejo Morillo. Está el caso de un teniente, de un teniente, Wilson Liriano Espinal, y el caso de un sargento, Joel de Jesús al Monte Reynoso. Esos tienen un año de coerción en la costilla por testimonio que dieron ladrones ladrones de que ellos repartían con ellos y que ellos trabajaban para ellos. Ellos trabajaban para ellos, era que ellos trabajaban. Y entonces el Ministerio Público, actuando con mucha valentía, apresó la dotación del DICRIN, etcétera, y por lo menos en estos casos se pudieron establecer vínculos que motivaron esta coerción. Pero después de esto, ahora lo más reciente ha sido esto del robo de un fusil o de dos fusiles. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ha descubierto que no hubo tal robo de esos fusiles, sino que fueron dos guardias que vendieron los fusiles y montaron la historieta del robo. Ellos vendieron los fusiles. Ellos vendieron sus almas de reglamento. Entonces, esos guardias y Brolin, Morillo y Julio Ángel Casanova, pues ellos estaban en la fortaleza Carlos Castillo Pimentel. Carlos Castillo Pimentel fue que capturó a Camaño. No lo fusiló. Se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo realmente. Entonces, esta fortaleza de Constanza tiene su nombre. Y estas dos gentes, estos dos guardias, cogieron 500 mil pesos por los dos fusiles. Y entonces vendieron esos dos fusiles. Que yo creo que esos dos fusiles también tienen una connotación histórica y hay que averiguar cuál es la situación. Porque el precio me parece alto para una cuestión de ratería como esta. Pero, lo que le digo entonces es que el pandero, porque fíjense que lo que ocurrió en la policía, la policía, un destacamento, ladrones que mandaban a robar a los policías, ladrones que mandaban a robar a los ladrones, los guardias. Entonces, se roban ellos mismos sus armas. Como ocurrió en este caso. Dos hechos muy seguidos en Constanza que te dicen que, lamentablemente, pues, ese municipio estaba a la buena de Dios. A la buena de Dios, o está a la buena de Dios. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!